Punto ser punto. Y ahora mismo, en la situación actual del Sporting, cada punto es oxígeno. Vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Leganes 1, Real Sporting de Gijón 1, tablas, empates, repartimos, felices, contentos, puntuamos. Y a día de hoy eso es lo más importante. Antes de meterme en materia, me gustaría, como siempre, agradeceros que veáis estos vídeos, que los comentéis, que dejéis un me gusta. Si sois nuevos y os queréis suscribir, pues ahí lo tenéis, con la campanita y tal, para que os avise siempre. Y también recordaros que donde más activo estoy es en redes y sobre todo en los directos de Twitch, por si queréis seguirme por allí. Antes de hablar del partido, me gustaría poneros un poco en contexto, ya que vamos a martes, el partido se jugó el domingo, ¿por qué no subí el vídeo antes? Y demás movida, aunque bueno, que me seguís en Twitter e Instagram, pues ya lo sabéis, o sea que seguidme allí, que además, escúchame, ahora soy importante, de verdad, eh. Ahora en Instagram me pusieron el verificado azul, que sinceramente no sé muy bien por qué, porque llevaba desde el año pasado sin subir ninguna foto, solo hacía stories y tal, no subía fotos y un buen día, pim, pam, me pusieron el tic azul. Así que ahora, pues, soy una persona importante, sígueme en Instagram, ¿entiendes? Sígueme en Instagram. Situación, el viernes bajé para Madrid, estuve allí hasta ayer, ayer por la noche llegué a Asturias, por eso no subí el vídeo, ni grabé pospartido, ni nada, hasta hoy martes. Hoy, pues, curré todo el día y lo estoy grabando ahora a las seis y pico, casi siete de la tarde. Entonces, bueno, bajé a Madrid a pasar unos días con Sara, fuimos a ver el Rey León, bueno, a conocer un poquito y Madrid, que sí que había bajado más veces. Cuando había jugado al Sporting allí, algunos partidos, pero claro, al final nunca pares a hacer turisteo, ¿no? Siempre hay que ir al fútbol, pum, tomar unas cerveces, pillar un ciego de la hostia y volver para Asturias. Entonces aquí aproveché para, pues, conocer un poco el retiro, dar una vuelta ahí, la puerta del Calá, ¿sabes lo que te digo, no? Dar un poquitín por ahí de chill, que además hacía pila que no salía de Asturias y ya tenía ganas un poquitín de desconectar también del curro y toda esta movida, ¿no? Salir un poco y chill. Entonces, una vez había reservado el viaje para hacer este viaje de fin de semana con Sara, me dio por mirar dónde jugaba el Sporting y vi que jugaba en Leganés. También luego vi que había el Clásico, o sea, que es el minivel del tema de los partidos fuera de casa, ¿no? Evidentemente, una vez que estoy allí, empiezo a rayarme con la movida, rayarme con la movida y acabé llevando a Sara a Butarque. Salí a Sara, fui a Butarque, fuimos ahí a ver el partido. La verdad que muy bien, tuvimos en la zona, era el córner, ¿vale? En el córner, la parte que lindaba con el fondo era donde estaba la afición del Sporting que iba con las entradas de visitante. Y nosotros estábamos en el mismo córner, pero lindando con tribuna. Estábamos separados como por una especie de entrada, un callejón ahí, creo que era. Entonces, bueno, no estábamos justo donde la peña del Sporting, pero sí que estábamos prácticamente apegados. Evidentemente, pues, yo estaba en la zona, digamos, de aficionados de Leganés. Sin ningún problema, animé, celebré el gol del Sporting, canté, silbé, como si tuviese en el Molinón, no hubo ningún problema. La peña de Leganés, 10 de 10. Además, muy majos, porque antes del partido, algunos que me seguían por Instagram y tal, pues, estuvieron fichándome por allí para pedirme alguna foto, para saludar. Oye, la peña que me sigue por Twitch y tal. Iban por allí a, bueno, charlar un poco, porque yo como tenía que ir a sacarle ese entraes y demás, porque iba sin entraes, pues, bueno, aprovecharon también para saludarme, y yo agradecido y encantado. Fui con, como os comenté con Sara, allí coincidí con Bota, Diego Botamino, seguramente lo conoceréis, de los gallos, del Red Bull de Batall, esto de insultarse, el insultador profesional, aprovecho para saludarlo, que también iba con su chica. Tuvimos los cuatro allí juntos, de putísima madre, y la verdad que prestó. Hombre, habría prestado más ganando, pero bueno, por lo menos no perdimos. Y volvemos un poco a lo mismo. Ayer, pues, subí a Asturias, llegué de noche, pues, hoy curré todo el día, y por eso estoy grabando el vídeo ahora y no lo subí antes, ¿vale? Porque ya tenía la peña estallándome por MD de Instagram a fuego. Y luego subí el pospartido cabrón, el opi bagu cabrón, el opi donde está el vídeo del pospartido, pues, por eso no lo subí, ¿vale? Simplemente por poneros en contexto. Entonces vamos a hablar un poco del partido, que hubo cosas interesantes. Por ejemplo, el redebut de Pichu Cuellar, se lesionó Mariño, volvió a jugar Pichu Cuellar con el Sporting después de no sé cuantísimo tiempo. Tabu, cierto es que no hizo ninguna parada, el gol fue más que nada un fallo de la barrera, en este caso de Ramírez, que, pues, no sé qué coño hizo con la barrera, el tío que tiró la falta, pues, encontró justo el hueco por donde se movió él, pegó en uno, desvió la trayectoria, Pichu no pudo hacer nada, y realmente Pichu no hizo ninguna parada. O sea, no hizo ninguna intervención espectacular. Por eso digo que, a lo mejor, el resultado de 1-1 no oye tan injusto. Sí que el Leganés tuvo más el balón, sí que el Leganés, pues, tuvo la posesión, el tal, el cual, pero es que tiros a puerta peligrosos, de verdad, por contar algo, la falta, que hay un churri gol más que otra cosa. El Sporting, pues, tuvo, por ejemplo, dos muy clares. Una que acabó un gol, que fuera de Puma, y otra que tuvo una volea muy guapa y que hizo un paradón escandaloso el portero de Leganés, pero, por lo menos, tuvimos dos. Sí que luego tuvo algún tiro Pedro desde fuera del área, alguna cosa, pero, bueno, ocasiones ya más light. Otra novedad que hubo interesante fue el debut de David Zarguelles en el lateral izquierdo. Entró en la segunda parte por Pablín. Desde aquí, de ahí, la enhorabuena. Invítalo a que siga trabajando fuerte y que siga esforzándose a muerte para tener más oportunidades en el futuro de jugar en el primer equipo. Seguramente lo logrará, porque lo poco que jugó este partido, pues, hizo bastante bien, muy correcto. Por lo que yo vi de él, creo que... Y un lateral bastante ofensivo, lo que pasa que, bueno, al final, en este partido que ya estás un poco con el mío de querer sacar algo, de que no te la lien en el 90 y pico como los anteriores, pues, tampoco se soltó mucho en ataque. Evidentemente, en el debut, pues, a lo mejor, también está un poquitín más con las piernas blandes y prefirió, pues, eso, apuntarse fuerte atrás y no bascular mucho para arriba por si había algún problema. Entonces, bueno, por eso, de ahí la enhorabuena y que siga trabajando. Y luego, bueno, en cuanto a la alineación, jugó Pablo García del lateral izquierdo, que también fue una novedad, porque Craves tenía la cláusula del miedo de Leganés que evitaba, pues, que pudiese alinearlo en contra de ellos, porque ya el jugador del Leganés cedió en el Sporting. También volvió Alonze Berrocal, que jugó en lugar de Borja López. Salimos con un 4-2, con un 4-2, sí, con un 4-4-2. No jugó Villalba, que estaba también tocado. Entonces salió con dos delanteros, con Ramírez Iyuca, Pedro Rivera, Aitor y Puma. Puma en estado de forma escandaloso, brutal. También fue un partido bastante movío, porque hubo bastantes lesiones. Creo que hubo tres lesiones del Sporting, pero ahora mismo, recuerdo que Pablo García acabó Tiesu y que Aitor hizo una especie de espagar, que casi se parte en dos ahí en medio el campo. Aún así, aguantó un poco más, pero acabó reventado el venezolano, el otro lesionado. Bueno, entró Pablo Pérez, entró Calavera de extremo derecho, entró Gaspi, entró Grajera, también el cambio de lateral de Abizar Guelles. Al final, bueno, hubo adaptaciones, según fue el partido. El gol que marcamos nosotros fue una jugada bastante directa y muy buena, muy rápido. Un pase largo en Babín, el venezolano Ramírez dejó la de cara. Iyuca dio una asistencia con la pierna izquierda, un pase al hueco muy bueno. Cogió el balón el Puma, se marcó una galopada de unos 20 metros más o menos y al final acabó la de puta madre por Pablo el portero. Fue un golazo, fue una jugada muy guapa. A mí me pilló en la otra portería, perdió un poquitín la perspectiva, pero sí que es verdad que el gol lleve una pasada. Puma, yo os digo, para mí fue... O está siendo estos últimos partidos de lo mejor. Rivera en el medio del campo también. Y luego una pena, pues eso, que se encontraron con ese churri gol de falta, que una putada porque, joder, que era una falta que tampoco era tan peligrosa. Si la barrera hubiese estado bien situada, no habría sido gol seguro, joder. Porque aparte el pichu creo que llega incluso a tocarla. Pese a que lupía contra pie y rectifica, creo que llega a tocarla, pero bueno, no consiguió evitar el gol. Y por lo demás, lo que hablábamos, una volea muy buena de Juca, que hizo un paradón el portero del Lega. Y poco más. Es que no hubo más. El partido fue bastante aburrido. El partido no fue un toma y daca, no fue un partido con muchas ocasiones. Y al final conseguimos sacar un puntín que nos viene de puta madre. Sobre todo por el hecho de que la Real Sociedad B perdió con el mirandés. Y bueno, pues eso nos vuelve a situar a seis puntos. Conseguimos meter ahí un puntín más. Realmente son dos partidos, porque si empates a puntos con ellos, pues vas por detrás porque te tienen ganado el gol, la verás. Pero bueno, todo lo que sea ir sumando algo que ellos no sumen, pues mejor. Llega por atrás fuerte el Fuenlabrada, que todavía tenemos que jugar contra ellos. Cuidado con el Fuenlabrada del Sandoval, del Parrillas, que si sabemos que seguro va a sacar cuatro o cinco victorias a lo largo de estos partidos fijo, ya sacó una, pues tres o cuatro va a sacar seguro. Y especialista el Parrillas, no sé cómo lo hace. No sé cuál es la subreceta mágica, pero sabe hacerlo. Y esta semana, por cierto, tenemos una cosa aquí un poco diferente. Sporting Cartagena y Fuenlabrada Oviedo. No sé quién juega en casa, no sé si juega el Fuenlabrada o el Oviedo en casa. Pero bueno, total, que a los del Oviedo interese a ellos que gane el Sporting, porque el Cartagena está justo peleando con el Oviedo. Y a los del Sporting nos interesa que gane el Oviedo, porque jueguen contra el Fuenlabrada. O sea, yo creo que esto puede ser algo histórico, en plan de gente del Sporting alegrándose de que gane el Oviedo y gente del Oviedo alegrándose de que gane el Sporting. Hombre, sobre todo si el Sporting no gana, que no gane el Fuenlabrada, ¿sabes? Porque es que si no, es peor para nosotros. Soy en matemática pura. Ahora mismo yo ya no me fijo ni en quién juega contra quién. Yo solo quiero que los que están por debajo del Sporting pierdan todos, a poder ser. Más que nada porque si el Sporting no gana, pues por eso. Poco más que deciros, gente, de verdad. Yo os digo, el postpartido tampoco da para mucho más. Sí que me lo pasé muy bien, vi a mucha gente, prestó, porque al final hacía pila que no hacía un viaje con el Sporting. Bueno, técnicamente no fue un viaje con el Sporting, fue un viaje de vacaciones, pasar un fin de semana largo con Sara y acabé liándola para ir a Butarque. O sea, esto ya sí. Ella quería ir al Museo del Prado y yo dije, sí, sí, vas a ver un Prado, ya verás. Y el Prado Violo, el de Butarque. Pero bueno, júguemela un poco ahí, ¿eh? Ahí tensé la cuerda un poco más de la tal. Dije, va, venga, 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 venga. Rullí un poco con ella y al final salió bastante bien porque no perdimos. Si llegamos a perder, igual me arranca la cabeza, pero bueno. Poco más que deciros, chavales. Ya sabéis, seguidme en redes sociales, en Twitch. Hoy de noche estaré seguramente en Twitch poniéndome al día porque es que además, un poco off topic, hubo una pila de salseos de la Virgen, con Xocas, con Grefg, con Willy Reyes, hubo la de su puta madre, tampoco vi resúmenes de partidos, veremos alguna cosa. O sea, que si os apetece pasaros por Twitch, cojonudo. Y nada, recordaros eso, que ahora soy súper importante en Instagram. O sea, que si no me sigues eres un noname, o sea, eres un... Nada, no mereces nada si no me sigues en Instagram y en Twitter. Y nada, que si bajáis a Madrid, os recomiendo que veáis a ver el Rey León porque hay una pasada. O sea, muy guay, está muy guay la obra de teatro, el musical del Rey León. Yo me lo fui a ver este sábado y me lo gocé de puta madre. Y eso, pues nada, que este fin de semana contra el Cartagena, sábado a las 6. Nos vemos por Molinón, chavales. Infartando con esta gente, ¿eh? Infartando aquí de puta madre. A ver si podemos meter tres partidos por medio, anda, que yo ya me estoy poniendo muy nervioso. Un abrazo a todos, muchas gracias por ver estos vídeos y demás. Venga, chao, 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 chao. Tengo la garganta medio peta, ¿eh? De Butarque. Tócate los cojones. Estamos a martes. Grande, Lopin, grande.